Dos atentados sicariales se registraron la noche de este martes 7 de marzo de 2023 en la Comuna 3 del Distrito, dejando como saldo dos víctimas mortales. El primer hecho se registró en el barrio Santa Isabel, donde la comunidad dio aviso a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en un callejón. Según informa la policía, la víctima había llegado al lugar a bordo de una motocicleta de placas GAX95 de color blanca. Posteriormente, un guarda de seguridad manifiesta haber escuchado detonaciones, a lo que sale a observar, encuentra el cuerpo sin vida de Víctor Alfonso Cabrera González, de 37 años de edad, producto de cuatro impactos con arma de fuego. Se presenta un caso de un homicidio aquí en este sector de Santa Isabel por armas de fuego, en la cual estamos revisando y verificando cámaras en el sector, no tenemos acá en este punto exactamente, pues estamos ampliando el rango de búsqueda de cámaras y verificando de todas formas a ver qué más elementos o materiales probatorios podemos obtener. Del hombre se pudo conocer que atendía en un establecimiento comercial junto a su pareja sentimental en el Centro Popular Comercial CPC. En menos de una hora se dio a conocer un nuevo hecho de sangre, esta vez en el barrio Altos de Los Ángeles, donde Brian Arley Calderón Osorio fue víctima de atentado sicarial mientras se movilizaba en una motocicleta de placa ZLL-12D. La víctima recibió cuatro impactos con arma de fuego, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial de la ciudad. Lamentablemente en horas de la mañana de hoy miércoles se reportó el fallecimiento de esta persona a causa de la gravedad de las heridas. Con estas dos víctimas mortales, la cifra de muertes por homicidio en el distrito aumenta a 26. Hasta el momento las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial con respecto a estos dos nuevos hechos violentos.